En este taller tenemos especialistas de todas las materias de todo el país donde están trabajando para que después de este taller hagamos un pilotaje y este pilotaje nos sirva para validar lo que estamos haciendo y así tener más personas que se les trate por su competencia y por su madurez tengan acceso a esa certificación que se va a hacer en el Ministerio de Educación. Esta capacitación ha brindado no solo la oportunidad a los maestros de mejorar su proceso sino también que están acompañados especialistas de las diferentes asignaturas matemáticas, sociales, naturales y español. Aquí se espera ya salir con el proceso de las pruebas culminadas para posteriormente realizar un proceso de revisión por expertos y el proceso de validación de la prueba.